Buenos días a todos. Es un placer para mí presentarles hoy la primera edición de Intercambio de Sabores, un evento gastronómico organizado por los ayuntamientos de Cartagena y Almería en colaboración con asociaciones de hostelería como Ostecar y Asal. En él se van a dar cita reconocidos chefs de ambas ciudades, que ofrecerán degustaciones gratuitas con la finalidad de fomentar la gastronomía cartagenera como uno de los principales motores para atraer turistas a la ciudad. El evento constará de dos jornadas. Una primera, el sábado 19 de octubre, en la Plaza de Licue, donde el chef almeriense Francisco Úbeda, del restaurante Blanca Brisa, preparará una degustación gratuita de algunos de los platos más emblemáticos de la gastronomía de Almería, como son el tomate, el ajo blanco y los gurullos con jibia. La cita ofrecerá a los cartageneros la oportunidad de conocer estas recetas tradicionales de la región vecina. Siete días después, el sábado 26 de octubre, en la Plaza del Mercado de Almería, será el lugar donde los chefs cartageneros, Sergio de la Orden, del restaurante El Mosqui, Pablo Martínez, del restaurante Esencia, y Francisco Bernal, del CEO Café Lab y Barista, se encargarán de llevar la esencia de la cocina cartagenera a Almería. Entre las delicias que se ofrecerán estarán el caldero, la marinera y los característicos salazones y el icónico café asiático. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de ambas ciudades con la promoción de su riqueza gastronómica y la creación de experiencias únicas para residentes y para visitantes. Además, fortalece el sector de la hostelería. Intercambio de sabores lo que busca es potenciar el turismo gastronómico y ofrecer una plataforma para la colaboración entre profesionales del sector. Desde la Concejalía de Turismo consideramos fundamental posicionar la calidad de nuestra oferta gastronómica y de la marca Cartagena a nivel nacional, impulsando eventos que nos permitan exportar la gastronomía de nuestra tierra y atraer visitantes para dinamizar la economía y promover el turismo. Primero decir que es una iniciativa que va a ser muy importante para nosotros como cocineros y para lo que es la comarca o lo que es la ciudad, para el tema gastronómico. Nosotros queremos hablar de la marinera, queremos hablar del caldero, de los michirones, de los salazones y todos los productos que son símbolos de nuestra ciudad santoiseña y llevarlo a todas, no solo en este caso en Almería, que es donde va a ser la primera edición, sino a todas las comunidades que estén dispuestas a escucharlos y a conocer nuestros productos. Es una idea que ha surgido a través de la concejalía, del Ayuntamiento y de Ostecar y para nosotros es fundamental que se conozcan todos nuestros productos y poder exportarlos y que la gente conozca nuestra gastronomía, nuestra cultura a través de esta gastronomía. Así que muchísimas gracias. Y que les esperamos a todos, ¿verdad? ¿Aquí en Cartagena? En Cartagena, es verdad, esto lo haremos en Cartagena, en la Plaza de Licue y también en Almería, lo haremos en el Mercado Central de Almería, que es la zona donde nos han dejado y allí lo que haremos es dar un poco a conocer nuestras tapas, que la gente conozca nuestra historia, sobre todo la historia de estas tapas, de dónde vienen, algunas muy antiguas, otras no tan recientes y contando un poco toda nuestra gastronomía y darla a conocer. Hombre, al final son ciudades que comparten el mar, el mar nos va a acercar a los salazones, nos van a acercar lo que sería el gurullo, para ellos puede ser nuestro arroz, nuestro caldero. Al final hay mucha similitud, muchas hortalizas, las frutas, Almería y Cartagena, somos el campo de Cartagena y Almería. Entonces compartimos muchísimas cosas, nada más que cada uno al final ha tenido unas versiones. Nosotros al final tenemos otros productos que hemos ensalzado mucho más que ellos y ellos han ensalzado otros productos. Pero los salazones son muy comunes en ambas casas, inclusive los guisos, los guisos del gurullo, que también se hacen muy cercanos a nuestra casa, por el arroz, o incluso guisos como el trigo, que también aquí en algunas ocasiones se consume y allí también se consume.